Y yo que creía que no había limón y ahora es que hay compay aquí en Coquerón Y yo que creía que no había ají y ahora es que hay compay en Paraguay La tierra de ser así, de cantar así, de doler así Y yo que creía que no había olaya y ahora es que hay compay en Laguna Raya Y yo que creía que no había apostoco y ahora es que hay compay aquí en el Taboco La tierra de ser así, de cantar así, de doler así Y yo que creía que no había venado y ahora es que hay compay aquí en Macanao Y yo que creía que no había trupial y ahora es que hay compay aquí en Guaynamal La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había capia y ahora es que hay compay aquí en Altagrafía Y yo que creía que no había mapire y ahora es que hay compay aquí en Quiriguire La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y musicaliza el alma Guayquerí Y yo que creía que no había chinigua y ahora es que hay compay aquí en Tacarigua Y yo que creía que no había chinamo y ahora es que hay compay por aquí en Altagrafía La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y yo que creía que no había chicaco y ahora es que hay compay por aquí en El Mago Y yo que creía que no había tomillo y ahora es que hay compay aquí en Manzanillo La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y yo que creía que no había chulinga y ahora es que hay compay aquí en La Restinga Y yo que creía que no había tu suel y ahora es que hay compay en la Cruz del Pantel La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y yo que creía que no había charagua y ahora es que hay compay aquí en Aricagua Y yo que creía que no había guamache y ahora es que hay compay en el Cerro del Piache La tierra de ser así, de cantar así, de doler así ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y musicaliza el alma Guayquerí? Y musicaliza el alma Guayquerí? ¿Dónde se alimenta y forty-man aquella te alimenta y mi tierra? ¿Que DuckD landlord o no? ¿Que descubra buscione el alma corporate querido? No, te medro la información. ¡Cómo son historias aguast记endedores queANDP